Donde también convergen tanto el mar como un río que llega desde regiones más altas presenta una excelente vista y al ser una convergencia no presenta realmente una gran profundidad por lo que es una buena opción en el caso de que se tengan niños y que puedan optar por la opción de meterse a nadar. Varios locales o varias zonas en las cuales se imparten clases de surf en donde están principalmente niños que estaban practicando en las tablas desde la zona de la arena. Varios locales o varias zonas en las tablas desde la zona de la arena. ¿Qué tal Vilo? En esta ocasión por motivo de vacaciones de Semana Santa estamos aquí visitando este hermoso lugar conocido como Playa La Saladita en el estado de Guerrero en México. Esta locación o esta playa se encuentra alrededor de unos 15-20 minutos de distancia de la avenida principal o de la calle principal que tiene como destino Zarpas y Guatanejo que es uno de los principales destinos turísticos aquí en México o cerca de Michoacán o para zonas aledañas de Guerrero. Esta playa se distingue de muchas otras que usualmente se llegan a ver en México. Esa es la presencia de mucha roca en lo que es la zona de playa directamente. Una de las ventajas que presenta esta playa es que no está tan urbanizada para albergar a tantos turistas por lo que este es un destino perfecto o excelente para todas aquellas personas que decidan tener unas vacaciones un poco más tranquilas, un tanto alejadas de lo que es una gran densidad de gente como suele ser en playas como Ixtxtapa, Ixtxtapa y Guatanejo. Una de las desventajas que se puede mencionar de este lugar es de que es mar abierto por lo que puede ser un tanto peligroso principalmente para personas que no saben nadar o inclusive para personas que saben nadar es recomendable no darle mucha confianza a la zona porque puede ser un tanto muy peligroso. Por esta misma característica de que es mar abierto se suelen aquí realizar competencias de SOR no exactamente en este punto sino más hacia nuestro lado derecho de la playa. También una de las principales características o ventajas que hemos podido apreciar de este lugar es de que está muchísimo más conservada y podemos apreciar al momento de realizar actividades como snorkel muchísima otra vegetación, se pueden apreciar diversos tipos de algas de igual manera está rodeado por muchísimas rocas que se albergan todo tipo de peces y también hemos llegado a apreciar algunos cangrejos y en toda la línea de costa hemos llegado a apreciar una numerosa cantidad de esqueletos, de cadáveres, de langosta y de igual manera alguno que otro ejemplar de pez globo. Hay ciertas zonas de la playa que se encuentran rodeadas por muchas rocas que logran hacer como ciertas alberquitas se podría decir en las que el oleaje realmente se vuelve muy dócil o muy tranquilo y lo que lo hace perfecto para nadar o para estar caminando principalmente para personas que no saben nadar, para niños pequeños por lo que lo hace un destino perfecto para todo tipo de personas. Otra de las grandes ventajas que presenta esta playa es una línea de costa tan larga que llega a conectar con otras playas como por ejemplo es dar playa Troncones a una distancia de alrededor de una hora y media dos horas aproximadamente caminando, por lo cual es una característica excelente para realizar otro tipo de actividades que difieran un poco de la natación o de estar divirtiendo o jugando un poco con el oleaje o de estar apreciando la enorme diversidad que se presenta debajo de estas aguas. Porta realmente el hecho de que no haya tanta urbanización o tanta mancha urbana en esta zona debido a que por esta parte de la playa al lado contrario de la playa Troncones de unos 5 a 10 minutos caminando se encuentra una zona restaurantera que consta de alrededor de unos 3 o 4 restaurantes que te ofrecen todo tipo de platillos desde filetes de pescado, camarón, pulpo lo que le hace una excelente opción en el caso de que no se busque cocinar buscar un descanso y tratar de probar o de degustar un poco de la gastronomía que se encuentra en este lugar. Estos restaurantes se encuentran al pie del mar y donde también convergen tanto el mar como un río que llega desde regiones más altas presenta una excelente vista y al ser una convergencia no presenta realmente una gran profundidad por lo que es una buena opción en el caso de que se tengan niños y que puedan optar por la opción de meterse a nadar. Vamos, acompáñenos a ver la zona restaurantera y la convergencia con el río del mar. Estamos nosotros en la zona de allá en donde se alcanza a percibir el todo hay que recalcar que hay mucha roca como se puede apreciar por lo cual no es para todas las personas hay que tener mucho cuidado porque muchas de las piedritas están claramente sueltas sin embargo las vistas que logras apreciar el sonido y el sentimiento que percibes al momento de toda la caminata es un tanto tranquilizante, ¿no? Una vez llegado a este punto, es una caminata alrededor de unos 3 a 5 minutos hasta la zona en donde se encuentran los restaurantes y toda esta zona de aquí que se puede apreciar es muy somera, realmente puedes llegar a entrar y el agua no te llega más allá de la rodilla. Una vez llegado a este punto se puede apreciar algunas de las actividades que se realizan en el lugar, ¿no? que es la recesión de la pesca para la obtención de la materia prima para la preparación de los alimentos que se pueden ingerir en la zona y la profundidad que se puede apreciar en esta zona al momento de ingresar al mar es la misma que se mantiene en una distancia en este momento de alrededor de unos 50 a 100 metros e inclusive más por lo que lo vuelve muy tranquilo ya que se puede se alcanza a apreciar toda la zona en donde estás pisando, ¿no? En la parte de atrás de nosotros se encuentran lo que son los restaurantes y lo que se encuentran en línea en la zona Aquí podemos apreciar la zona en donde convergen tanto lo que es el mar como el río con un poco de la vegetación que se puede apreciar del lado del río que son usualmente características de este tipo de ecosistemas y de igual manera una de las modificaciones que se realizaron también aquí es la cancha de voleibol y de fútbol y un poco más adelante hay diversas, hay varias casitas que presentan unos escalones que pareciera ser zona de clavados por lo cual me imagino tiene que tener una profundidad considerable para que pueda ser factible el hecho de entrarse un clavado libremente sin embargo pues no sabemos realmente si haya cocodrilos o no que pueda llegar a ser un tanto peligroso por el tipo de vegetación que se encuentra y el tipo de animales que se pueden llegar a encontrar entonces pues sí, no recomendamos a lo mejor tanto realizar esta actividad de nadar tan tranquilamente acabamos de cruzar el río y algo que me parece muy interesante destacar es de que antes de cruzarlo, como pudieron observar durante el camino el suelo está principalmente recubierto por rocas que vuelve de cierta manera un tanto complicado caminar y muy difícil caminar si lo quieres hacer descalzo sin embargo una vez cruzado el río se puede apreciar el suelo ya está principalmente compuesto por arena ya hay muy poca roca y son de muy poco tamaño son muy chiquitas y están muy distanciadas entre sí por lo que vuelve muy accesible y muy sencillo, muy fácil, muy cómodo el hecho de estar caminando a pie y por lo que hemos podido observar durante el cruce y durante el camino es de que a lo largo de toda la playa se mantiene más o menos esta estructura esta proporción de arena por lo que vamos a ir a caminar a ver que podemos encontrar aquí a unos 5 minutos después del pase de la convergencia entre el río y el mar tenemos esta zona de playa en la cual ya es más cercana a lo habitual a lo que usualmente vemos ya se puede apreciar muchísima mayor densidad de gente que realmente en este momento no es mucha sin embargo pues ya se pueden apreciar todo tipo o una mayor cantidad de actividades de igual manera una mayor cantidad de restaurantes se pueden apreciar algunas zonas de spa muy seguramente más hoteles y más residencias y se puede apreciar principalmente la actividad del surf que como hemos podido observar la mayoría de estas personas parecen ser de residencia extranjera y a pesar de que aparentemente las zonas no son de gran tamaño se presta muy bien para la realización de este tipo de actividades de esta actividad y realmente hay muchas personas y aparentemente de muchísimas edades estamos aquí ya estuvimos recorriendo un buen rato toda la orilla de la playa y más que nada al comienzo de la caminata pudimos apreciar que hay varios locales o varias zonas en las cuales se imparten clases de surf en donde están principalmente niños que estaban practicando en las tablas desde la zona de la arena para eventualmente pasar a la zona ya directamente del mar lo que podemos ver es de que el mar está ya en esta zona ya está un poco más tiene un poco más de oleaje realmente no sabemos o desconocemos la profundidad que pueda llegar a tener ya en esta a esta altura de la playa porque también algo que hay que destacar es de que justo en esta zona en la que estamos realmente no hay personas o sea no hay no hay gente que se esté metiendo a nadar o que esté disfrutando del oleaje todavía de aquí de donde estamos hay todavía un poco más de playa hay un buen trayecto ya hacia allá ya se ve muchísima más vegetación un poco más densa ya no se ven realmente construcciones ya no se ve urbanización pero si es impresionante que es de que no hay aparentemente personas que sean de la zona son totalmente extranjeros y las construcciones son pues ya son muy muy grandes y pues si eso nos da una muy buena vista de lo que pasa es el siguiente día en esta travesía y el día de hoy vamos a realizar una caminata hacia el lado opuesto de la playa de donde fuimos el día anterior y ya de primera a primera mano lo que podemos observar que es diferente es la presencia de esta enorme cantidad de formaciones rocosas que sobresalen a la orilla de la playa también una de las cuestiones que es importante recalcar son las formaciones o las ornamentaciones que presentan presentan diversas como orificios o malformaciones que podrían ser posiblemente debido a procesos erosivos ya sea tanto por la por las mismas mareas por la presencia del agua salina y tanto por el viento o por la misma erosión del de la caminata de diversos seres vivos principalmente pues seres humanos no sin embargo pues de estos factores muy seguramente son por parte del agua del agua salina la que les de esta estas conformaciones estas formas tan tan características no están tan extrañas al tener esta forma tan asimétrica y al tener tamaños tan diversos permite que se formen estas pequeñas pozas en las cuales se conserva cierta cantidad de agua lo que permite formar diversas como canaletas a diversas profundidades que permiten que se acumulen restos de roca así como algunas otras algas los procesos como paso para muchos peces hemos estado caminando un poco ya alrededor de unos 15 20 minutos a lo largo de toda la orilla de la playa y remarcablemente todo el suelo está recubierto por piedras inicialmente a diferencia de la playa que vimos el día de ayer que estaba completamente arena esta es única y exclusivamente son rocas de igual manera lo de lo que es el mar está recubierto por completo de piedras y el oleaje es muchísimo más intenso que en la playa del día de ayer por lo mismo o posiblemente por la profundidad y de igual manera debido a la presencia de estas piedras muy seguramente la presencia de peces sea muy abundante es por ello que a lo largo de este trayecto que hemos realizado hemos visto ya a varias personas realizando lo que es la pesca a unos 30 o 40 minutos de caminata desde el punto de inicio y recorriendo a lo largo de toda la costa alrededor de unos 30 metros de distancia nos encontramos con este paisaje que tengo a mis espaldas que es un bello estero en donde la vegetación se puede apreciar es muy abundante de igual manera la inaccesibilidad que se tiene muy seguramente por parte del hombre hace que se mantenga como un lugar muy conservado lo que se puede apreciar fácilmente por la enorme cantidad de aves que se encuentran a lo largo de toda la zona estamos aquí en donde podemos observar la cercanía que se tiene entre ambos cuerpos de agua de nuestro lado derecho lo que es el mar y el lado izquierdo lo que es el estrés y algunas de las actividades que podemos ver que se realizan en la zona en el lado de lo que es el estero tenemos a muchas personas de hecho realizando lo que es el kayak y de lo que es del lado del mar tenemos a dos o tres personas realizando el sol entonces debido a la cantidad de sol que está haciendo en el momento hay que retomar nuestro camino de regreso para continuar con el video ya vamos justo llegando al punto en donde comenzamos al punto de partida y hasta el momento hemos visto todo lo que hay en la superficie pero aún queda al ver lo que hay debajo de estas aguas y hasta el momento y hasta el momento y hasta el momento y hasta el momento vamos saliendo ahorita de estar por debajo del agua los montajes o los videos son de tomas de lo que fueron tres días la marea fue muy distinta entre uno y otro de mencionar que entre más tranquilo es el oleaje se revuelca un poco menos el sustrato por lo que hay una mayor visibilidad y es más fácil apreciar tanto todo lo que hay debajo y de igual manera se vuelve mucho más sencillo lo que es estar nadando y el estar apreciando todo ese ecosistema que hay por debajo cuestiones que hay que mencionar si hay que si desean venir en algún momento si no saben nadar pues no se arriesguen a estarse sumergiendo a estarse alejando un poco más de la costa porque se puede volver un poco peligroso debido a que hay muchísimas rocas que rodean toda la línea de la playa sin embargo esto en cierta medida se vuelve beneficioso debido a que hay ciertas zonas en las que se vuelve como una pequeña alberca una represa que corta el oleaje y se vuelve más fácil para nosotros el estar nadando y el estar disfrutando tranquilamente sin embargo pues si no saben nadar pues no se arriesguen y si lo hacen y se quieren animar pues nada más con cuidado procurando no golpearse con el entorno y de igual manera pues procurando no afectar mucho ya sea pisando el sustrato o bien extrayendo objetos o organismos del medio y es todo por este video comenten que les pareció les gustaría venir que otras actividades les gustaría realizar ya sea el snorkel algunas clases del surf buscar el kayak o simplemente la caminata que les pareció comenten suscríbanse y denle me gusta y estén al pendiente de los próximos videos